¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que un amigo suyo, que es de Noticias 24, Juca, muy conocido por todos ustedes, tuvo una reclamación de derechos de autor de parte de YouTube, porque Univision en los Estados Unidos decía que el material que había utilizado él, que es material que surgió del gobierno federal, material que se originó en este escenario, que esos eran derechos de Univision, entonces que no le podían hacer nada al asunto, porque no le correspondía nada a él, ¿ok? Y tenía un reclamo, un strike. Entonces, ¡pum!, va atrás. Entonces el presidente le responde a este muchacho, y no nada más a él, sino a todo el mundo, a todo el pueblo de México, el presidente le responde, que toda la información que salga de este escenario, aquí en Palacio Nacional, desde este salón de Palacio Nacional, que toda la información que salga es de dominio público. No hay nada de que una televisora, otra televisora, pueden hacer uso exclusivo, ¿ok?, porque así le ponen, derechos reservados, uso exclusivo, no se puede ni parcial ni total utilizar nada de lo que estén viendo, porque pasó en Televisa, pero se generó aquí, o sea, ¿con qué derecho? Si el derecho constitucionalmente es de todos los mexicanos, ¿ok? Tenemos todos los mexicanos el derecho constitucional de estar informados, y el gobierno tiene la obligación, ¿ok?, de informarnos. Así que todos, todos somos dueños de los derechos del dominio público. Se genera aquí, pero es para dominio público. Así que nada de que a Chuchita la bolsearon, o que al Juca lo bolsearon, más bien, aquí todo el mundo puede hacer uso del material que el presidente produce, por decirlo así, ¿ok? Así que todo el mundo está consciente, que sus, hagan una aclaración ahí, saquen un, no sé, un memorándum, algo, porque estos gandallas de Televisa, de Univisión, son, pues esos son unos gandallas que toda la vida, como toda la vida han estado así, entonces creen que las cosas son iguales. Pero señores, ya llegó la 4T. Bueno, y ya que el presidente aclaró que el contenido de la mañana es de dominio público, vamos a ver y vamos a escuchar lo que este joven de Víctor Blog le preguntó y la respuesta del presidente López Obrador. Buenos días, presidente. Bueno, no soy así, disculpa, compañera, pero yo creo que sí es de alta importancia. Ustedes a lo mejor, pues les pagan, a nosotros no nos pagan, ¿no? Ya, 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 ya. Le vuelvo a repetir, presidente, nosotros como redes sociales utilizamos su contenido que viene de YouTube, obviamente lo ocupamos, pero el compañero que le vuelvo a repetir es un compañero YouTuber, lo denunció, sacó pruebas, inclusive un video mencionando que le habían sancionado videos de la presidencia y la empresa Univision se estaba acreditando esta imagen cuando usted lo estaba diciendo ahorita que es pública. No se tiene, o sea, no entiendo por qué hizo esas atribuciones de que tomara los derechos de autor que usted está mencionando que es público. Entonces, nosotros como redes sociales, pues obviamente, imagínense, todos nosotros que utilizamos su imagen, pues nos van a empezar a sancionar en ese sentido. No, ese dominio público, lo que nosotros transmitimos. Entonces, además, es una responsabilidad que tenemos informal y no hay derecho de autor en el caso nuestro. ¿Cómo también si no pagamos, que había la mala costumbre de que se pagaba una cuota de presidencia para que se proyectaran, se extendieran los mensajes, pues se difundieran mensajes de la presidencia? Eso no lo hacemos. O sea, nunca hemos pagado ni ahora ni antes para que se difunda más un Twitter o un… Sí, para que se haga viral y eso no. No, eso no lo hacemos. La otra intervención de la que yo les hablaba el día de hoy, al principio, es de la escritora y periodista Isabel Arvide. Isabel Arvide también regularmente asiste a este escenario de La Mañanera y expone algunas preguntas, dudas y todo lo que tiene. Hoy hizo un señalamiento muy importante, un señalamiento dirigido, más bien, con un rocazo a Proceso, a la revista Proceso. Y le reclamó al presidente, le dijo que si así va a estar el asunto, si se trata de golpearlo para que les toque algo del presupuesto a los medios alternativos. Y me parece que la petición no es injusta, aunque hay un debate abierto entre Vicente Serrano y el Chapucero. Vicente Serrano dice que sin censura no quiere un solo centavo de la publicidad, que él va a pasar en su canal toda la publicidad que el gobierno genere, como un apoyo, en parte, para los jóvenes, porque está la campaña esa para la drogadicción y todo ese asunto. Pero él dice que él va a pasar todos los clips, todos los anuncios gratis en su canal, pues es decisión de cada uno. El Chapucero dice que no, que él quiere participar de ese presupuesto porque él produce 20 millones de vistas al mes y que es de los influencers, de los jóvenes y de aquí y de allá. Pues bueno, hay que se peleen ellos. Lo que sí es que hay gente muy talentosa como Isabel Arvide que merece también tener cierto soporte de dinero para poder sobrevivir. Yo lo entiendo perfectamente bien. Ella, no sé, desconozco si maneja un canal de YouTube, si monetiza ahí o no, en Facebook o alguna otra cosa. Ok, entonces pues necesitan y si ella tiene un espacio, un espacio de calidad donde pueda ella publicar algo de esa publicidad del gobierno, que el gobierno tiene la obligación de pagarle a los medios porque el derecho a la información es un derecho de todos los ciudadanos. Así que para mí estuvo bien el reclamo, para mí estuvo bien la petición, para mí estuvo bien Isabel Arvide y para mí está muy bien que tú estés en el Super Chat Ganador México USA. Todo lo que ocurrió, todo lo que Isabel Arvide dijo, todo el reclamo, ustedes lo van a ver y lo van a escuchar aquí nuevamente en Super Chat Ganador México USA. Mi segunda pregunta sería sobre la publicidad oficial. Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año. Hay también 80 millones de mexicanos que utilizan internet y de esos 80 millones, 70 por ciento se informan por internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes… tenemos un portal, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo. Está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente, porque si no podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. Bueno, Jesús… Vamos a que… Está certificado de virginidad para aspirar a tener publicidad. Sí, vamos a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distinción. No olvides suscribirte, suscríbete a nuestro canal, dale like al video, dale flecha a la derecha, o sea, compártelo y de boca en boca ve invitando a la gente a que nos vea también, a que se suscriba y a que muy pronto pueda tener acceso a nuestras transmisiones en vivo, donde vamos a tener muchos precios, muchos precios, ¿no? Y muchas sorpresas para ustedes en las transmisiones en vivo que haremos en el canal todos los días de 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, 3 horas y media, con mucha información, con premios, con mucho entretenimiento en este canal de YouTube que se llama Super Chat Ganador México USA. Todos están invitados y, bueno, mañana estaremos también por aquí para ver qué sucede con el presidente, con Lor Molecula, con toda la gente que participa en este gran foro de información que es la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Así que, recuerda, ya estás en Super Chat Ganador México USA. ¡Gracias!